Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Robert Goytaker, quien afirma que se enfrentará y cerrará la desaña así tenga que subir al peso semi-completo. También hablaremos de Dustin Poirier, el cual responde ciertas críticas de Justin Gaethje, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Robert Goytaker fue tomado por sorpresa por la declaración del presidente del UFC Dana White de que no quería una revancha con Israel a desaña. Solo una semana después de que Dana White dijera que Goytaker contra desaña era una pelea muy atractiva, cambió de rumbo y anunció que el actual campeón de peso mediano en su lugar pasará al peso semi-completo para una superpelea contra el titular Jan Blakovich. Según White, promovió la pelea de campeón contra campeón debido a la falta de interés de Goytaker en una revancha con a desaña. Desde que Goytaker sufrió una derrota por knockout técnico en la segunda ronda ante a desaña en el UFC 243 en octubre del 2019, ha obtenido victorias sobre Darren Till y Jared Cannonier. Después de vencer a este último en el UFC 254 el 24 de octubre, Goytaker dijo que la revancha era una prioridad, pero que no iba a salirse de su carácter para conseguirlo. Goytaker dijo que Dana White aparentemente tomó sus comentarios de manera incorrecta y dejó en claro que quiere compartir el octágono con a desaña nuevamente, ya sea en las 185 o en las 205 libras. Ciertamente creo que dio un pequeño giro a lo que dije, dijo Goytaker. Nunca dije que no quiero pelear con a desaña, estoy buscando pelear en marzo o abril del próximo año, me gustaría pelear contra Israel. Si, si sube para pelear contra Jan, entonces subiré y pelearé con el allí si gana. Quiero esa pelea, solo tenemos que trabajar en esa línea de tiempo. No tengo control sobre lo que va a hacer el UFC o lo que va a hacer a desaña, pero ya sea que esté aquí en el peso mediano o en el peso semicompleto, aceptaré la pelea. Goytaker, que no quiere pelear antes de marzo debido a la llegada esperada de su próximo hijo en enero, dijo que el UFC nunca lo contactó directamente para pelear contra desaña nuevamente. Goytaker aclaró que no está explícitamente molesto con el UFC White, no cree que la línea de tiempo de cómo se desarrollaron las cosas fue justa para su posición, pero Goytaker dijo que sabe que lo hecho, hecho está. Robert Goytaker insiste en que no hay otras peleas de interés para él además de a desaña en este momento. Descartó las repetidas llamadas de Paulo Costa y dijo que luchar hacia atrás en la clasificación nuevamente no es atractivo después de hacerlo dos veces contra Till y Kanonier. Volver a enfrentar a desaña es la única opción en la mente de Goytaker y dijo que está dispuesto a dejar que la pelea con Black Ours se desarrolle antes de regresar al octágono. Depende de lo que esté haciendo la división o de cómo la UFC se acerque con Israel subiendo de categoría, dijo Goytaker. Es difícil decir qué va a pasar, no está muy claro en este momento la dirección en la que el UFC llevará la división y ahí sí. Obviamente, a desaña va a pelear con Jan, entonces supongo que voy a esperar para atacar al ganador o al perdedor de esa pelea, porque ese es el combate que me he ganado con mi trabajo. Si a desaña se convierte en un doble campeón, Goytaker dijo que la idea de subir a las 205 libras no será una broma. Quiere tener la oportunidad de recuperar su única derrota en los últimos 6 años y está convencido de que sería una historia diferente a la del primer encuentro. Ciertamente tendría que entrar en esa pelea con una estrategia diferente y un plan de juego diferente, dijo Goytaker. No puedo entrar en la misma pelea con la misma actitud y creo que obtendré un resultado diferente. Tengo un buen equipo a mi alrededor. Será una pelea difícil, va a ser una pelea dura, va a entrar muy confiado. Es una pelea peligrosa, pero puede que todavía tenga uno o dos trucos bajo la manga. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del excampeón de peso mediano, Robert Whittaker. Dustin Poirier sabía que ganar el título interino de peso ligero del UFC era solo una pieza de un rompecabezas más grande que aún tenía que completar, pero eso no significa que no puede apreciar el logro. Antes del UFC 254, Justin Gaethje arremetió contra Poirier por celebrar el título interino y agregó que todavía tenía la montaña más grande de escalar en el actual campeón de peso ligero, Javiv Nurmagomedov. Cuando reclamó el título interino en mayo, Gaethje se lo quitó inmediatamente de la cintura y lo dejó en el octágono, ya que se negó a reconocerse a sí mismo como un campeón hasta que enfrentara a Nurmagomedov. En respuesta, Poirier explicó recientemente por qué el título interino significaba tanto para él, pero de ninguna manera ese pensamiento le impidió estar totalmente concentrado y listo para el enfrentamiento con el ruso invicto cuando pelearon en 2019. Sabía que tenía una parte del título mundial, dijo Poirier. No soy idiota. Sabía que no era el campeón mundial indiscutible, pero estaba en un lugar de agradecimiento por los años de trabajo y me puse en la posición de vencer a un campeón mundial actual en ese momento para ganar un cinturón interino. Max Holloway fue campeón mundial y me gané ese cinturón interino a lo largo de los años. 24 o 25 peleas con esta compañía que se remontan a los días de la WSE. Sabía que no era el campeón mundial indiscutible, pero tenía una pieza y estaba muy orgulloso de eso. Poirier cree que Getchy no se hizo ningún favor al descartar el título interino que reclamó mientras detuvo la racha de 12 victorias consecutivas de Tony Ferguson y se ganó la pelea final contra Nurmagomedov. No tuvo que promocionarse a sí mismo como el verdadero campeón de la división, pero Poirier dice que Getchy podría haber mostrado algo de aprecio para mostrar cómo su arduo trabajo finalmente dio sus frutos. Tienes que entender y apreciar la posición en la que te colocaste y estar agradecido por todo lo que tienes, porque todos estos meses de Getchy caminando y tirando ese cinturón podrían haber sido meses en los que él adoptó la posición. Asumió el rol que se puso a sí mismo, no tratando de ser un imbécil y tirando el cinturón al suelo y tratando de decir, quiero el verdadero. Amigo, lo sabemos, tienes un pedazo del cinturón real allí mismo en tu hombro que estás lanzando y estás faltándole al respeto. Si bien ambos luchadores finalmente se quedaron cortos en sus ofertas para destronar a Nurmagomedov, Poirier todavía estaba orgulloso de haberse puesto en posición de competir por el campeonato indiscutible después de reclamar el título interino. Eso nunca se puede borrar de su currículum y Poirier estaba más que feliz de mantener ese campeonato en alto porque se lo ganó. Una inteligente pelea femenina de peso paja entre Amanda Rivas y Michelle Watterson es la última incorporación a la cartelera del UFC 257. Bret Okamoto y ESPN fue el primero en informar del enfrentamiento entre Rivas y Watterson, que se llevará a cabo el 23 de enero, probablemente en el UFC Apex en Las Vegas. El evento principal de la cartelera está destinado a ser una revancha entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Rivas, 10-1 en las MMA, es la ranqueda número 9 en la división de peso paja. La brasileña de 27 años se ve increíble desde que se unió al UFC en junio del 2019. Desde entonces, ha obtenido victorias notables sobre Pais Van Zandt, Randa Marcos y Macken Cider. Rivas es una luchadora dominante en el suelo y parece ser una de las principales contendientes en las 115 libras en los próximos años. Watterson, por su parte, es la sexta ranqueda en la división. Desde que se unió al roster del UFC en 2015, Watterson tiene marca de 6-4 en general con victorias sobre Ángela Gil, Carolina Kovalkiewicz y Pais Van Zandt, entre las más destacadas, y con derrotas ante Carla Esparza, Joanna Giedersic, Tessia Torres y Robin Amayunas. La estadounidense de 34 años ha sido una contendiente durante años, pero nunca ha probado una oportunidad titular en el UFC. Comenta a quién crees que ganará este buen combate de peso paja, Amanda Rivas o Michelle Watterson. El fin de semana pasado, el presidente del UFC, Dina White, confirmó que el campeón de peso mediano, Israel Adesanya, ascendería al peso semicompleto para desafiar al recién coronado campeón de las 205 libras, Ian Blakowicz, en su próxima pelea. Adesanya había estado provocando un movimiento a las 205 libras durante un tiempo, proyectando hacerlo el próximo año para una superpelea con Jim Jones después de haber limpiado la división de peso mediano. Pero con Robert Whittaker derrotando a Jared Cannonier en el UFC 254, y ningún otro contendiente claro al que Adesanya se enfrenté, el campeón dice que su línea de tiempo se aceleró. Robert hizo bien en derrotar a Jared, aunque yo estaba deseando que llegara a esa pelea, dijo Adesanya, y esta es la cuestión, tienes que ser flexible en este juego porque nada es seguro, el panorama de las cosas cambia todo el tiempo. Entonces pensé, esto es perfecto para la pelea con Jones. Sin embargo, hablar de una pelea con Jones Jones es saltarse un paso importante, Adesanya primero tiene que vencer a Jan Blakowicz, quien ganó el cinturón con un knockout en el segundo asalto sobre Dominic Reyes, un hombre que muchos creen que venció a Jones en su pelea anterior. Jan es un luchador completo, ciertamente no se ve a sí mismo como un trampolín para Adesanya, y The Last Stylebender está de acuerdo. De hecho, esa es en parte la razón por la que Adesanya quiere tomar esta pelea, porque es un desafío más interesante que enfrentar a Robert Wittaker nuevamente. Jan es un buen peleador, es sólido en el suelo, es incómodo de pie, es muy peligroso y plantea muchos problemas, dijo Adesanya, y como una revancha con Wittaker no me da mucho, este combate con Blakowicz me emociona. Es peligroso, tienes el legendario poder polaco, pero sí, todos tienen poder, es algo que probé en mi última pelea. Les dije a todos, tienes que entregar ese poder de alguna manera, tienes que llevarlo al objetivo, y no soy el objetivo más fácil de acertar. Sin embargo, si Adesanya supera a Blakowicz, una pelea con Jones parece ser inevitable, y después del UFC Vegas 2 el sábado pasado, Adesanya admitió que es su plan, enfrentar a Jones en la pelea más grande en la historia del UFC el próximo año, cuando los fanáticos podrán regresar a los eventos. Y aunque Adesanya probablemente podría pelear contra Jones sin un cinturón en juego, dice que quitarle el antiguo título de Jones a Blakowicz sería un desafío adicional para el excampeón. Sería jodido para él, dijo Adesanya, quiero decir, aclaró la división de peso semi-completo dos veces y luego comenzó a pelear contra los medianos reciclados. Entonces, no me vengas hablando de subir de peso y luchar, cuando ni siquiera puedes hacer lo mismo después de más de 10 años en la empresa. Jones es el peso semi-completo más dominante de todos los tiempos, pero una de las cosas que los detractores de Jones mencionan a menudo, es su negligencia pasar al peso pesado. Aunque a menudo insinuaba en su ir de división, Jones nunca lo ha hecho. Sin embargo, a principios de este año, Jon Jones dejó a Kant su título de peso semi-completo y dijo que era con la intención de ascender para competir por el cinturón de peso pesado. Así que si eso sucede antes de que él y Adesanya puedan pelear, entonces Adesanya también quiere tomar ese título. Me doy cuenta de que estoy a punto de hacer algo literalmente en 3 años, que es lo que Jones ni siquiera ha hecho en más de 10 años, dijo Adesanya. Subo los semi-completos si le quito ese cinturón a Jamlakovich, y si por alguna razón Jones realmente asciende y pelea en el peso pesado, y si él consiguiera el cinturón de alguna manera por algún capricho de la naturaleza, entonces voy al peso pesado y conquistaré 3 cinturones al mismo tiempo. Déjanos comentarios que opinas de las declaraciones del campeón de peso mediano y cerrar a Adesanya. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.